Justo, gran uso del video asistan referido por parte del ámbito central César Arturo Ramos Y es el de Valencia el que toma la pelota Rodolfo Cota en la silla eléctrica, que nadie se mueve en el volcán Arranca Valencia, tira Cota en el fondo de la región La atención a Valencia La quiso picar como a la queña final Reggio Montana ¡Gracias!